El Ministerio de Salud actualmente desarrolla la estrategia de vacunación casa a casa para poder llegar a más personas y así inmunizarlas contra la COVID-19. Recientemente, Mateare fue escenario de la jornada que movilizó a unos 13 equipos para brindar cobertura a este municipio donde se encuentran aplicando cinco tipos de biológicos establecidos conforme las edades. En esta jornada se están aplicando a los niños la Abdalá y Soberana y para los adultos Sputnik Light y AstraZeneca. Nicaragua ocupa el segundo lugar a nivel de Centroamérica con más personas vacunadas con al menos una dosis, según datos proporcionados por las autoridades. Además, el país ya alcanzó el 86% de la población inmunizada de dos años en adelante, pero esto no es necesario para continuar evitando contagios, dijo la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien asegura que se debe continuar implementando medidas de seguridad. Y tenemos también, compañeros, compañeras, la vacunación que avanza más del 83% global es lo que llevamos. Y bueno, la vacunación que nos protege, pero las medidas se continúan aplicando en todas partes porque debemos cuidarnos. ¿Cuántos hermanos y hermanas han sido vacunados y han estado con esta otra variante? Por supuesto que es menos letal, por supuesto que podemos transitarla mejor y superarla si estamos vacunados. Y por supuesto que debemos seguirnos cuidando con la salud no se juega. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.